Música Yo te digo, hace 20 minutos que nos comunicaron a nosotros Para que vengamos a verificar la situación ¿Cuántas hectáreas más o menos jefe? No, ni idea tengo, pero hay muchas hectáreas dentro ¿Y tienen miedo que llegue a la canchita de fútbol? No, solo a la canchita, acá adentro hay casa ¿El incendio comenzó desde la...? Y allá tenemos los bomberos, pero más de eso no van a poder ingresar los bomberos ¿Desde la aproximadamente de la Nicolás Avellanea viene el fuego? Afinativo Y se está acercando al shopping Al shopping, sí El cardero лайj Balcia Tengo mil agresas... Tengo tres horas atrás, la ventanera Tengo 3 horas Tengo 3 horas atrás... Tengo 2 horas mercy... Tengo $ youas, me same5 horas... Tengo 3 días浣ございます... Tengo 4 horas después... 6 horas después... No fui 4 horas, la ventana Gracias por ver el video.